¿Y qué quiere? Yo no sé qué ponerme de ropa. ¿Usted no me dejaría...? Ahora, ¿un traje? Sí, hombre. Ir a la gala de los hondas con un traje de pujol. Te va a sobrar mucho por todas partes. No, no, sí, yo creo que tenemos la misma talla, ¿eh? Estamos... Estoy más gordo, estoy más gordo. No se crea, no se crea, que ya estoy echando yo barriguilla cervecera. Estos premios tienen su intríngulis, presidente. Bueno, nada, pues mañana vienes y te doy un traje. Tan fácil como eso. Lo hago, ¿eh? Pues si lo haces, en serio, ven el lunes. ¿El lunes voy? Porque mañana no estaré en casa. Ah, lo tiene liado mañana. Mañana y el domingo lo tengo liado. ¿El domingo lo tiene liado? No me jodas. El domingo lo tengo liado. ¿El domingo usted a las 10 menos 10 no va a estar en casa? ¿A las 10 menos 10? A las 10 menos 10 del domingo, a la noche. ¿Qué pasa a las 10 menos 10 de la noche? Ah, ¿por qué dan su programa? El domingo a las 10 menos 10 dan mi programa en la sexta, que espero que usted esté antenizado. Está a la vez. No puedo fallar, no puedo faltar. No verás. Pero claro, ¿tu programa es indiferido o es indirecto? Es que es de reportajes y están grabados. Hacer reportajes en el evento es complicado. O sea, por lo tanto, a las 10 y después ir a buscar el traje. Sí, yo puedo ir a buscar el traje. No, no estarás en la... No estaré. Estará todo grabado. Estarás en mi casa. Iré a su casa. Iré a su casa, veo a Marta, le llevo unas flores. Oye, ponte de pie, ponte de pie. Ponte de pie, dice. Pero tú, 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 ¿cuánto? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mido? ¿De qué? ¿De alto? Eh. ¿Metro 60, creo, una cosa así? No, más de metro 60. No mucho más. Si yo, que soy pequeñajo, mido 1,65, tú... Pues por ahí voy, ¿eh? Por ahí ando. Bueno, bueno, algo encontraríamos. Algo encontraríamos. Lo miramos. Por esta complicidad que ahora mismo, no sé si sometido a la presión del programa, el señor Pujol está haciendo de... Venga usted a casa. Por gracias a gente como esta y como otras personalidades políticas, usted ha hecho su programa. No, si yo lo había entrevistado, ¿eh? No, ya, ya, pero reflexione un poco por qué le han dado un ondas, ¿eh? Porque han colaborado un montón de gente. Bueno, 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 bueno. Hay que compartirlo. No haga caso de... Ah, ¿no? De buena fuente, no. No, 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 no. Oiga, oiga. Es el nuevo follonero. No, no, oiga, el premio lo gana el artista. ¿Usted? O ese. No, no, bueno, sí, sí, ese. Pero... Los demás, hombre, pero... No, 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 no. No me haga caso. Vale, no me haga caso. Yo lo que sí sé es que poco a poco gente como usted, como follonero, como otros, como el Caiga, han conseguido aproximar a veces dos mundos tan antagónicos, tan responsables en sí mismos como era el mundo de la política, ¿no? Que muchas veces... Antagónicos, ¿qué quiere decir? Antagónicos. Bueno, que humoristas y políticos tenemos que llevarnos bien. Sí. Y no siempre nos hemos llevado bien. No es fácil, es verdad. ¿No? No es fácil. Ustedes han pedido respeto, nosotros sentíos del humor, bueno, ahí hay una lucha y usted ha crecido en esa nueva cultura, señor follonero, ¿no? Si tú lo dices, seguro que sí. ¿A usted le gustaba que lo parodiaran, presidente, cuando era presidente? Bueno, yo sabía que tenía que aguantarlo, tanto si me gustaba como si no, ¿eh? Porque, sí. Pero luego, personalmente... A veces te gusta, a veces no te gusta, pero... Oiga, para hacer de político hay que tener mucho aguante también. Sí, sí, claro, claro. Aguante de muchas cosas. Y las peores no son... Hombre, el humorista... Claro, el humorista, a veces, en un dibujo... Muchas veces, el humorista... En un dibujo, por ejemplo. Sí. En la viñeta. En la viñeta. Refleja en... Mucho mejor que el editorial del periódico. Sí, es verdad. O que tres editoriales del periódico, o que diez editoriales del periódico, lo que realmente sucede, ¿no? Sí. Y lo que realmente pasa. Y ya, entonces, esto te gusta o no. A veces dices, pues sí que estamos mal, ¿no? El editorial lo vas leyendo y pa, en fin, na. Pero el... Claro, la viñeta... Sí. La viñeta es un zarpazo, ¿no? Sí. Pero la satira tiene que existir, ¿no? Sí, no digo que no, no. No digo que no, no digo que no. Sí, esto... No digo que no. Yo ya he aguantado bastantes cosas y, por lo tanto, no... ¿Sabe quién sale este domingo en mi programa? ¿Sabe quién sale? ¿Quién sale? Sale Aznar. Ya. Ah, sí, ¿eh? No, pero a ver, a ver. No, no, no. Sale Aznar... Es que fuimos... Nosotros a veces metemos a gente en los actos, en actos públicos de políticos, metemos a gente que hace cosas. Y fuimos con un matrimonio gay a un acto de Aznar. Hasta ahí puedo leer, presidente. El domingo por la noche, ¿cómo lo va a ver? Bueno, 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 pues ya lo veremos. Señor Fuyo, muchísimas gracias por venir y por explicarnos sus cosas. Gracias, follonero. Felicidades por los hondas. Muchísimas gracias. Esperanza, que te he prometido la lotería para salir de la crisis. Son tres euros, ¿eh? La participación. Se juegan dos y medio. 50 céntimos de donativo. El donativo es para nosotros, para pagar la papelería del número. ¿No los llevas? Sí, sí, claro que los llevo. Pero tres euros. La lotería no es nada segura. Bueno, pero esto va a ser una inyección de liquidez. Pero tienes allí unos ricos que seguro que te cambian. ¿Unos ricos? Pero usted también es rica, presidenta. Presidenta, que la suerte la acompañe. Gracias. No se lo pierdan. Hoy estoy más contento, estoy más contento porque el lunes vuelve mi amiguito Berto y no tendré que aguantar. Sí, sí. Bueno, le mando... Muy bien. Le mando un mensaje que le he dicho. Vuelve ya. Y me ha dicho el lunes. Hola, Joan. ¿Te he saludado hoy? Hola. Mándale un mensaje y dinero para que vuelva. Sí, sí. Porque ya se sabe. ¿Qué bien te sienta esta camisa hoy? Es un homenaje a los chunguitos. ¿A los chunguitos? Sí. Sí, sí, sí. A uno que les vendía cosas a los chunguitos. Perfecto. Veo que sigue en el negocio. Bien. ¿Por qué estoy contento? No, ¿por qué estoy contento de que venga Berto? Porque ya tendré que aguantar a su sustituto que ha entrado en calzador y que se llama Germán. ¿Qué pasa, Germán? ¿Estáis dormidos, hòstia? Venga, abans, abans, un poco. ¡Saba, estaba! ¡Saba, estaba! Venga, pollón. ¡Venga! ¿Qué es lo que os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Que no les dais nada antes de venir aquí? Bueno, va, tranquilo, eh. No les dais nada. Tranquilo, tranquilo. No sé, una copita o algo. Tranquilo, venga, va, siéntate. Siéntate. Hòstia, tú. Siéntate. Hòstia, nene. O, no dirías nunca con quién me acabo de cruzar, tú. ¿Con quién? Con el maestro Yoda, tú. ¿Qué dice? ¿Qué? No falte, hombre, no falte. ¿Qué? Va, 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 va. ¿Tú no? Eh? Sí. Ha sido, ha sido, ha sido total. Yo sé quién es. Chewaka, usted es Chewaka, ¿no? Eh? Porque no lo... Cada vez que se ríe, ríe a todo el césped, eh. Yo no cuento me lo he dicho, dice... Dice, me ha dicho... Bueno, vamos al tema ya. ¿Dónde es ya lo que ha hecho o lo que no ha dicho? Es que me ha preguntado, dice... Dice, ¿dónde es usted? Dic, ¿dónde soy? ¡De Sabadell! ¡Vamos! Pon la cabeza, pon la cabeza. Venga, 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 venga. ¡Vamos al Chewaka! ¡Serva, piscón! ¡Vaya, cocho, tú! Se ha acabado... Se ha... Se ha acabado, se ha acabado. No, no, se ha... Se ha acabado. Se ha acabado la palabra Chocho. Sé que está empleada como cosa... Como pollo, como... Como pitote. Sí, como pitote. No, 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 diga... No, diga pitotes, ya... Diga pitotes, siempre, por favor. Pitote tiene una mala rima, ¿eh? Bueno, es igual. Venga, mala rima. ¿Qué traigo? Traigo... Bueno, traigo una enciclopédia del marrón, ya lo verás. Esto es la hostia, va a ser... ¿Eh? Esto va a ser un pitote de verdad. Mira, traigo una foto brutal. La mejor foto que has visto nunca. ¿Qué he dicho? Floto, una floto. Una floto, ¿no? No, pero no, hostia, he empezado aquí. ¿Has dicho floto? He dicho foto. Es una foto brutal, una floto. Una foto es una foto brutal. Vale, sí. La mejor foto que has visto nunca. A ver, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero si esta es una gasolinera. Sí, es una gasolinera, pero es... ¡Total! ¡Es total! ¡Es... ¡Toma, toma, toma! ¡Come gasolina! ¡Come gasolina! ¡Come gasolina! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame tu banquera, yo me gano! ¡Dame! Enfoque pa' allá, ¿eh? A ver, no hace falta que cada momento se ponga a bailar como un posseso. Como si lo hubieran expulsado. ¡Posseso a bailar! No, pues eso no. Es que la gente está en casa ya acomodándose al sueño y pega unos sustos. Bueno, que se levanten, ¿qué hora es? Muy tarde. Si es tardísimo. Pues por eso. Pues el Laura, de la fiesta loca, claro. Venga, otra foto, va. Otra foto, venga. Otra foto. De todas maneras, te voy a decir una cosa, Andreu. Sí. Esto para ti, que empiezas ahora. Las fotos, las fotos, Andreu, son el pasado. ¿Ah, sí? Sí, ahora lo mejor son fotos en movimiento. Ah. Algo diferente, innovador, ¿eh? Vídeos de YouTube. Bueno, sí, pero totales. Ya. Venga, te vas a reír. Te vas... La gracia. Yo creo que si sigue riendo así, tal como va de apretado, puede ser que se le escape un poco de pipí, ¿eh? Puede pasar, puede pasar. No sé qué. Está... ¿No? Sí. Hay tanta...